Muy buenas tardes, bienvenidas. Por ahora somos todas mujeres las que estamos participando, salvo uno de los presentadores. Bienvenidas a esta actividad de Ibertic, el Instituto Iberoamericano para TIC y Educación. Nosotros venimos trabajando hace ya varios años, desde el 2012, realizando diversas actividades que registramos, ya sea conferencias aquí locales, con presencia de personal. Perdón, no había puesto la cámara, ahora ya estoy. Hola a todos. Estamos presentando en esta oportunidad una videoconferencia con la participación de Roxana Castellano y Rafael Sánchez Montoya, quienes ya han trabajado con nosotros, que van a hablar específicamente del tema de TIC, diversidad y creatividad. Ellos forman parte de CREATICA, que es una fundación, voy a leerlo correctamente, Fundación Free Iberoamericana para la Cooperación. Es una institución que fundamentalmente trabaja en la investigación, en el análisis y difusión de todas aquellas posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos, las TIC, a personas con riesgo de exclusión en los ámbitos de salud, la educación y los servicios sociales. Hace un tiempo que están trabajando con temas de discapacidad y el uso de las TIC y las tecnologías. Esta actividad es una de las primeras que realizamos a nivel regional. Queremos seguir trabajando e invitando a las otras oficinas para que puedan integrarse, invitar a equipos técnicos, académicos y personas vinculadas a la educación y las TIC para que estas charlas puedan servir de insumos para el trabajo diario en nuestros países. Nosotros todas las conferencias, todas las charlas, las registramos, están en nuestra página en ibertic.org. Allí están todos los videos. Este también va a estar a disposición de todos aquellos que quieran verlo y ustedes difundirlo si es de su interés. Y bueno, ya vamos a dar comienzo. Mientras se va desarrollando la charla de los dos expositores, ustedes pueden ir haciendo consultas, preguntas a través del chat. Y una vez finalizadas las charlas, lo que vamos a hacer es liberar micrófono y cámaras para que, si quieren intervenir directamente, hacer las preguntas en directo a NACER. Muchas gracias por participar. Espero que nos encontremos en otras de estas actividades o en otras presenciales. Y bueno, vamos ahora con los expositores. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Roxana Castellano. Soy directora de CREATICA. CREATICA es una institución educativa uruguaya orientada a trabajar en cómo las tecnologías pueden ayudar a las personas a desarrollar sus competencias. Dentro de las líneas de acción que desarrollamos, estamos cursos de formación y ya más de mil personas han tenido la posibilidad de diferentes países de participar de estos cursos semipresenciales. En este tiempo que vamos a compartir con ustedes, junto a mi colega Rafael Sánchez Montoya, vamos a presentar el estudio de algunas situaciones de personas que se han apoyado de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para mejorar su comunicación y las diferentes competencias curriculares. Para poder desarrollar esta exposición, mi compañero Rafael va a comenzar a contarles cuál es nuestra línea metodológica que está basada en los anillos, que se refieren a accesibilidad, usabilidad y educación multinivel. Que ya mi compañero Rafael ha tenido la posibilidad de presentarlo en otro momento en una ODI y seguramente ustedes podrán acceder a ese material. Este modelo en anillos es la estructura base de la capacitación semipresencial que nosotros llevamos adelante, que es de experto en TIC y discapacidad. La hemos comenzado hace unos ocho años. Estamos trabajando con ocho universidades y con cinco organizaciones, entre ellas la ODI, a la que aprovechamos para agradecer en esta instancia. Bueno, presentada, voy a pasarle la palabra a mi compañero Rafael para que empiece con el primer modelo. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé exactamente la hora que será en cada lugar. El envío es un saludo muy cordial a todos y espero que la charla que vamos a mantener esta tarde entre todos, pues sea productiva y os resulte interesante. El tema de las tecnologías cuando se quiere utilizar, una de las dificultades más importantes que yo al menos creo que tiene, es el poder enmarcarla, el poder delimitarla dentro de un marco conceptual que se apoye en el constructivismo y en una escuela inclusiva e innovadora. La propuesta que hacemos esta tarde es una propuesta de una charla que ya se dio en otro momento aquí en la Organización de Estados Ciberamericanos, donde hablamos de que tenemos una estructura base, una estructura basada en anillos. Pensamos que para que la inclusión sea posible dentro de una escuela moderna, una escuela innovadora, hay tres elementos que creemos que se debe analizar con cuidado. Uno es el de accesibilidad, otro el de usabilidad y la enseñanza multinivel. Porque los docentes lo que queremos en el aula es conseguir la enseñanza multinivel, es decir, que marcamos unos objetivos generales y luego hacemos diversificaciones o ramas de acuerdo con las capacidades y las competencias de nuestros alumnos. Pero para que esto sea posible, el medio hace que algunas personas sean excluidas y pensamos que esa exclusión se produce por una dificultad de la accesibilidad al medio digital o una vez que ha conseguido esa accesibilidad, hay una dificultad de usar el recurso, porque el recurso no tiene calidad dentro del diseño universal para el aprendizaje. El primer nivel, que lo hemos puesto en color rojo, porque pensamos que es necesario el... Pasa, por favor, la primera diapositiva. El primer nivel es el nivel de accesibilidad y luego la usabilidad, lo miramos a continuación y, por último, la enseñanza multinivel. Y dentro de esos tres círculos que creemos que puede conseguir eficazmente un buen resultado, situamos unos modelos, unas referencias, para que toda esa información que está manejándose por la red, que aparece cada momento, una aplicación nueva, se construya dentro de un modelo de la escuela inclusiva. El primer modelo, el del primer anillo, perdón, el de accesibilidad... En la accesibilidad vemos, y lo hemos puesto en rojo con intención, de que cualquier dispositivo que estemos utilizando, sea una computadora, una tablet, un celular... Al fin y al cabo, lo que se hace es trabajar con un sistema de símbolos que es el que se representa en la pantalla y lo que se produce son interacciones. El nivel de accesibilidad... El nivel de accesibilidad lo conseguimos con la ayuda de computadoras para que todos los alumnos, todos los estudiantes puedan acceder al material digital en las mismas circunstancias. Ahí hemos puesto alrededor del círculo ese rojo, el rojo porque simboliza una situación de gravedad, de que hay que superarla lo antes posible, y lo que denominamos las rampas digitales. Igual que existen rampas físicas, que lo que intentan es soldallar dificultades de acceso a las edificaciones, en el ámbito digital también podemos utilizar diferentes tipos de rampas. En ese círculo hemos puesto algunas de ellas, que creemos que son muy significativas, y si luego en la parte del diálogo, del debate, existe interés por algún tipo concreto, pues podemos tratarlo más ampliamente. Básicamente lo que se trata es que una persona, independientemente de sus capacidades sensoriales, intelectuales o motrices, interactúe con la máquina, que sea con un switch, que sea con la cabeza, con el pie, con cualquier tipo de recurso, lo puede hacer sin ningún tipo de dificultad. El segundo anillo es el anillo de la usabilidad, es decir, una vez que hemos conseguido ya que la persona acceda al medio, el siguiente es el grado de usabilidad que tiene este recurso. Hemos tomado ahí la referencia de las huacas, las normas, las pautas de las huacas, porque creemos que hay dos principios básicos para conseguir que un recurso sea usable, que sea perceptible, es decir, que la persona pueda percibir ese elemento digital por cualquiera de sus sentidos, sea una página web o sea un programa en un celular o en cualquier tipo de dispositivo. que sea operable, es decir, que sea un recurso que no se maneje solo con el teclado, que no se maneje solo con el ratón, sino que se pueda manejar con la voz y con cualquier tipo de sistema de escaneo o de códigos. Que sea comprensible, es decir, que tengamos en cuenta que hay personas que pueden tener dificultades para comprender los textos, para saber exactamente la información que se le está solicitando y en ese sentido el principio de comprensibilidad nos parece interesante. Y el último, que sería la robustez, es decir, que sea un elemento que facilite el que se esté utilizando de diferentes dispositivos, no sea ningún obstáculo, es decir, que sea robusto, es un tema técnico, no profesional, que ese recurso pueda ser utilizado en cualquier tipo de dispositivo. Y por último, el verde que hemos puesto el color es la enseñanza multinivel, es el objetivo final, es decir, que la calidad de la enseñanza pasa porque haya el máximo nivel de exclusión. En ese sentido, nos parece interesante la metodología de la clase invertida. Creemos que es algo que se va extendiendo poco a poco, al menos en España, en los últimos años, se ha extendido con mucha proliferación y da la impresión que el futuro de la enseñanza va por que sea una clase invertida, es decir, que se cambien los roles en el sentido de que hay muchísimo material de calidad ya en la red y que no tiene mucho sentido que el profesor dedique su clase a exponer lo que realmente ya está en tamaño digital. El papel del profesor, que yo creo que siempre todos lo hemos defendido, es un profesor, asesor, compañero, en el sentido de buscar como un viajero, vaya acompañando al alumno a su aprendizaje y que todo ese aprendizaje que se pueda adquirir fuera de la escuela lo que hace es facilitar la inclusión. La clase invertida, básicamente, lo que trata es de invertir, valga la redundancia, invertir los papeles. Es decir, tradicionalmente el profesor explica y el alumno después en su casa hace las tareas. Lo que se trata con la clase invertida, como yo creo que muchos sabemos, con la Flipper Club, es que el estudiante, antes de acudir, vea vídeos o blogs o cualquier tipo de recurso, de tal forma que el profesor en clase pueda hacer una enseñanza más personalizada. Es decir, las actividades que haga el alumno fuera, realmente podrán, la persona que tenga dificultades de comprensión, pues podrá ver el vídeo o el material, toda la PC que quiera, podrá sentirse apoyo por la familia. Creo que hay una implicación familiar más importante, porque la familia sabe lo que se está haciendo en la escuela y puede apoyarla. En este sentido, y mostrando así rápidamente los tres anillos, lo que pretendemos, con los modelos que ahora mi compañera Roxana Castellano va a empezar a describir, lo que intentamos de alguna forma, metafórica, que en ese océano de tecnología, de recursos, de estrategias, pues sean como salvavidas, como apoyaturas, para que el docente pueda ver que puede utilizar las tecnologías en el aula y, sobre todo, sabemos que el docente es un profesional que dedica muchísimas actividades y la tecnología debe ser algo que le ayude. En el sentido, todo lo que podamos hacerle, su tarea más sencilla, más orientada, creemos que mucho mejor. Y así surgen esos cuatro modelos que ahora vamos a pasar a describir. Bueno, yo les voy a presentar el primer modelo, que es el modelo M3, o modelo de las cinco partes, que consiste en tener una mirada que parte desde el nivel inicial de competencia. Es decir, es un modelo competencial contra un modelo al que durante muchos años estuvimos acostumbrados, que es el modelo de tesis, es decir, centrarnos en la discapacidad de la persona, lo que es lo que nos marca aquello que la persona no puede hacer. Nosotros proponemos partir desde las competencias que esta persona tiene, que es el primer paso, que está en color verde. De ahí, nosotros proponemos analizar cuál sería la propuesta curricular, es decir, a dónde queremos llegar. Recién en el tercer paso buscaríamos qué tecnología, qué software puede ayudarnos a lograr esas competencias que queremos que esa persona desarrolle. Y nosotros miramos hasta ahí, este modelo de intermediación, es un modelo que podría servir para cualquier persona, sin importar si tiene o no algún tipo de discapacidad, ¿verdad? En el cuarto paso, que está en color rojo justamente porque se relaciona con lo que mi compañero Rafael comentaba recién de los anillos, que tiene que ver con el color que en los anillos representaba la accesibilidad, ¿no? Tenemos personas que tienen un nivel inicial de competencia, queremos desarrollar una propuesta curricular, encontramos en el tercer paso el software con que lo podemos desarrollar, pero luego aparece de pronto alguna discapacidad que limita, por ejemplo, el acceso a la computadora. Entonces, ahí trabajaríamos con lo que llamamos rampas digitales. Y el último paso, como en todo proceso educativo, una evaluación y un plan de mejora. No sé si ustedes pueden ver en este gráfico los colores relacionados con los tres anillos que comentaba Rafael anteriormente, ¿verdad? En el nivel inicial de competencias, en la propuesta curricular y en la evaluación, también estaríamos dentro de la enseñanza multilivel. El tercer paso, que tiene que ver con correlacionar el software, estaríamos hablando de programas, o sea, que estaríamos hablando del nivel de usabilidad. Y el cuarto paso, que habla de las rampas, de la posibilidad de accesibilidad, ¿no? Entonces, yo quería presentarles ahora tres pastos, el de Franco, el de Nelson y el de Esteban, y tratar de relacionarlos un poco con este modelo, ¿no? Acá está Franco. Franco es un joven con el que queremos trabajar, tiene su nivel inicial de competencias, elaboramos una propuesta curricular, queremos desarrollar otras competencias, encontramos software para que lo haga, pero tiene algunas alteraciones en su comunicación. Entonces, nosotros necesitamos buscar alguna rampa que le permita vencer esa dificultad para poder trabajar a otras áreas curriculares, ¿no? Nosotros sabemos que para poder trabajar cualquier otra área competencial, la comunicación es la base. Es decir, que si no hay comunicación, todas las demás áreas son difíciles de trabajar. Entonces, les voy a compartir un video ahora de Franco para que podamos ver una herramienta que utiliza, que en este caso es con su celular, un programa que se llama PictoDroid. ¿Qué querés hacer, Franco? Estamos. Estamos. Quiero. Estamos. A ver, ¿qué querés? Ir al estadio. ¿Querés ir al estadio? Yo me haya todo. ¿Con quién? Novia. Novia. ¿Con tu novia? Sí. ¿Cómo se llama tu novia? Ella. Mis amigos. A ver. Nia. Noelia. ¿Esa es tu novia? Sí, en el estadio. ¿Al estadio con ella? Sí. Bueno. ¿Con coca? ¿Quieres tomar coca? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, no sé si vieron. Franco tiene su celular. En su celular, un PictoDroid, como estaba mostrando recién Rafael, su celular también lo tiene. Y a través de este programa, un programa que se puede usar en tablets y en celulares, que se puede programar de acuerdo a la necesidad de cada uno, Franco puede comunicarnos. Y el otro caso que les quería contar es el de Nelson, que está usando un comunicador. Voy a poner su video, les voy a compartir. Un comunicador, que es el Plafons, en una laptop. Y está utilizando un sistema de barrido. No, 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 no. Y está utilizando un comunicador y bueno, lo que le está haciendo ahí es escribirle a su hija, ¿no? A su hija, Juli. Y el próximo video que les quería compartir es el de Esteban, un joven con trastornos del espectro autista, también utilizando un sistema de comunicación en su tablet. ¿Qué me querés contar, Esteban? Nada. Contame. ¿Te duelen los ojos? Él está usando Pictodroid Med. Entonces, Esteban, le vamos a avisar a mamá, ¿tá? Él está usando Pictodroid Med, que es otro programa dentro de la línea de Pictodroid, que trabaja específicamente temas médicos, ¿no? ¿Me duele, no me duele? Ahora les voy a mostrar. Ahí está Esteban. Este es otro programa dentro de esta línea que se llama Pictotop. Pictotop es un sistema de mensajería, como si fuera un WhatsApp, pero que se utiliza con pictogramas. Este programa, por ejemplo, también lo tiene Franco en su celular y lo utiliza con su mamá, Sonia, para comunicarse utilizando pictogramas sin necesidad de estar ni compartir el mismo espacio físico, ¿verdad? Este es otro programa que también podemos utilizar, que se llama Special QR. Special QR lo que nos permite es generar códigos QR, que son como una especie de códigos de barra, por simplificarlo, que podemos leer después con nuestras tablets o nuestros celulares. Y nosotros lo que podemos es generar información en distintos canales, es decir, en pictogramas, en lenguas de señas, en videos. Es decir, que puede adaptarse este contenido a las posibilidades de comunicación de cada persona. Ahora les voy a compartir el pictodroid med, que es el programa que estaba usando Esteban. Que se usa en tablets o en celulares y que es específico para temas de salud, ¿no? Aquí aparece la pantalla inicial que dice sí, no, dolor, preguntar, hablar o más. Si voy, por ejemplo, si voy, por ejemplo, a dolor, si me duele mucho o me duele poco, si elijo me duele poco, qué parte del cuerpo me duele. Elegí las extremidades, ahí puedo seleccionar, por ejemplo, las piernas e indicar si es una o las dos que me duelen. O sea, esta es una herramienta que me permite trabajar la comunicación de algún enfermedad o algún dolor. Bueno, se pueden gestionar los pictogramas, los usuarios, es decir, que todo esto yo lo puedo configurar, lo puedo modificar para que sea comprensible, adaptarlo a la necesidad de esa persona. Puedo cambiar los nombres, la voz puede estar grabada o puede estar una voz sintetizada. Es decir, aquí les presentamos varias cintas que permiten trabajar el área de la comunicación, que como les decía, es el área principal, el área que tenemos que trabajar primero para poder después avanzar en el resto de las áreas competenciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parecía cuando organizamos esta charla, este debate sobre el tema de la diversidad, creatividad. El colega Roxana ha comenzado por la parte de la comunicación, haciendo hincapié en que él es lo primero que debemos de conseguir que la persona que queremos que trabaje en igualdad de condiciones. Para el segundo modelo, el segundo modelo, el segundo modelo del barquito, o el modelo de bloque lógico de sistematización visual, hemos pensado que podía ser interesante movernos dentro de la diversidad, no ya en el campo de la discapacidad, sino en el campo denominado de las dificultades de aprendizaje. Tradicionalmente, se considera la diferencia entre discapacidad y dificultades de aprendizaje que se produce porque hay una diferencia entre el nivel de inteligencia de la persona y los resultados académicos. Entonces, en este caso, por mi parte, voy a ir mostrando este modelo y me voy a basar en unos casos de tomando la típica clasificación entre el bajo rendimiento escolar, una chica, perdón, Isabel, Luego, las dificultades específicas de aprendizaje, donde se suele englobar la dislexia, la discalculia y, por último, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Nos parecía que el segundo modelo abríamos el campo de la diversidad a personas que tienen esas dificultades de aprendizaje. El barquito, como estáis viendo, lo que tratamos es de representar visualmente, aprovechando el carácter multisensorial de la persona, para ayudar a los profesores a la hora de planificar su intermediación con TIC en el aula. Si nos fijamos, en la parte inferior colocamos las capacidades múltiples de la persona. Como decía Roxana anteriormente, partimos siempre de lo que la persona es capaz de hacer. Lo hemos colocado en verde, que es precisamente lo que pretendemos, una enseñanza multinivel de calidad. En la otra parte estarían los programas que vamos a utilizar y, en ese sentido, los programas sean por web, sea por celular, por tablet, lo importante es que sean usables. Es decir, que cumplan los cuatro principios que comentamos anteriormente de la operatividad, robustez, perfectibilidad… Todos esos elementos creemos que participen. Veamos el primer caso, el caso de Isabel. Isabel es una chica que estaría dentro de lo que se denomina bajo rendimiento escolar. Tradicionalmente, se suele hacer las especificaciones, que es el tipo, la gravedad, la afectación y la cronicidad. Los chicos que están catalogados dentro del bajo rendimiento escolar son chicos que tienen poco interés por el aprendizaje. En este caso concreto, Isabel manifiesta dificultades en casi todas las áreas. Tiene nueve años, pero su nivel responde prácticamente a cuatro o cinco años. ¿Qué podemos, desde la tecnología, desde las personas interesadas por utilizarla con éxito, trabajar con ella? Hemos querido representar esquemáticamente esas funciones y, para ello, para apoyar este modelo, nos inspiramos en un programa que nos gusta el nombre, que es Inspiration. Que el Inspiration lo que permite precisamente es eso. Si queréis, no sé si mi compañera podrá poner el vídeo para que se viera el funcionamiento. Los mapas conceptuales ayudan al profesor a estructurar el pensamiento, pero también ayuda a sus alumnos a que se produzca ese lenguaje interior. En este caso concreto, con Isabel, utilizamos el Bivot, que lo veremos a continuación. Y ahora estamos viendo el modelo desde el punto de vista del docente. Este modelo nos permite, a través de los mapas conceptuales, construir estos barcos personalizados. Digamos que el conjunto de barcos de un aula sería algo así como una fragata, ¿no? Como un conjunto de elementos que, de alguna forma, forman el aula y nos apoyamos en lo que antes comentábamos, siguiendo con el tema marino, ¿no?, de los salvavidas, ¿no?, de los modelos. Como vemos, los diferentes elementos los vamos colocando dentro de las capacidades, de las propuestas curriculares que queremos conseguir. Y me gustaría llamar la atención, sobre todo, en la parte de las rampas digitales. Las rampas digitales, en este caso, es un lector de pantalla, BDA en concreto, porque nosotros utilizamos los programas, no sé si hemos llegado a comentarlos, que sean gratuitos, prácticamente todos o casi todos son gratuitos, para que se facilite el compartir, el poder apoyarnos unos en otros para conseguir nuestros propósitos. Con Isabel hemos trabajado con el Bivot. El Bivot es un programa que permite, de forma visual, trabajar diferentes conceptos. Trabaja el concepto de programación, que nos parece muy interesante, porque muchas veces las personas que tienen dificultades de aprendizaje tienen baja autoestima, porque están acostumbrados a que todos les digan lo mal que hace esto, lo mal que hace el otro. Y la relación con la máquina muchas veces son programas de correctos e incorrectos, con lo cual también puede producirle determinada frustración. Sin embargo, este tipo de aplicaciones, lo que se consigue es que la persona maneje, construya y se empodere dentro de la tecnología para manejar un objeto, que es esta abeja que aparece en el centro. Y esta abeja, a través de diferentes paisajes, de diferentes instrucciones, hace que la persona se programe y actúe sobre los diferentes elementos. El otro caso, dentro de la dificultad de aprendizaje, que nos parecía interesante, es el de una persona con dislexia. Sabemos las dificultades que hay para pasar de la fase fonética, donde la persona se comunica mediante el lenguaje, a cuando pasa el lenguaje escrito. En este caso, que el de Facundo es un chico que tiene dificultades para la comprensión y la expresión, hay diferentes tipos de recursos que creemos que pueden apoyarlo y ayudarlo. Sabemos que da dislexia dentro de este grupo entre gravedad, afectación y cronicidad. La gravedad es moderada, con un programa de intervención bien planificado se pueden conseguir importantes mejoras. Casi todas las teorías ya abogan a que hay un déficit fonético y ese déficit fonético, gracias a los diferentes programas informáticos, podemos conseguir, con un entrenamiento sistemático, conseguir resultados éxitos. Aquí tenemos el modelo del barquito, utilizado por Facundo, donde los diferentes elementos, desde los programas que queremos trabajar hasta las competencias que queremos conseguir, nos sirven a sistematizar un poco los tres tipos que pensamos que hay de programas. Por una parte, el tipo 1, por llamarlo que es una reproducción de la vocalización de la persona, de la emisión de los diferentes tipos de fonemas, y hay programas como Globus, Vocaliza, Cuéntame, es decir, determinados tipos de recursos no son perfectos en el sentido de que siempre el reconocimiento de voz hasta ahora no da resultado del 100%, pero sí nos puede acercar la idea de que la persona necesita modelos, y en ese sentido la familia o la escuela puede ser importante. El tipo 2 es el tipo donde, a través de la representación gráfica, sobre todo nos parecen muy interesantes los programas que representan mapas mentales, sirve para que la persona se exprese, aquí estamos viendo uno muy interesante sobre mis mascotas, lo hemos tomado de una investigación de dos profesoras norteamericanas de Centro de Educación Especial. Si os fijáis en este tema, lo que se trata es ayudarle a la persona a que construya textos de calidad, con cierto nivel de sintaxis. Entonces, empezamos por el título, luego vamos haciendo unos tramos, en este caso tres elementos, el perro, el gato y la tortuga, que son todos del mismo color. Nos parece muy importante trabajar con personas con dislexia, trabajar con colores, nos parece que eso ayuda a acercar los diferentes tipos de conceptos, y para cada uno de ellos le damos un color. Entonces, cuando estamos trabajando y hay algún tipo de dificultad, hacemos hincapié en qué color y qué tipo de actividades pueden ser exitosas. Y, por último, dentro de estas dificultades de aprendizaje, hemos visto bajos rendimientos, personas con dislexia, que va asociado muchas veces a discalculia. De hecho, cuando se habla de dificultades de aprendizaje específicas, se habla que aproximadamente casi un 55% de los estudiantes tienen, sumando la dislexia, que suele ser un 20 y algo más problemas de discalculia, un 50 y tanto por ciento está relacionado con la comprensión de los textos, la expresión y con el cálculo. Por último, nos parecía interesante, en esta exposición que estamos haciendo rápido de recursos, el tema de Martín, que es un chico con hiperactividad y déficit de atención, lo importante que es aprovechar el carácter multisensorial de la informática, de las computadoras o distintos tipos de dispositivos. ¿Por qué? Porque la persona puede construir su propio lenguaje interior. Sabemos lo importante que es que la persona desarrolle su lenguaje interior y para ello tiene que hacer una secuenciación de diferentes tipos de estímulos. Entonces, hay una aplicación, App Inventor, que nos parece muy interesante, de la línea del Scratch o del Vivot, pero un poquito más compleja. Y la gran ventaja que tiene el App Inventor es que el producto que se obtiene, al final, es un programa que se puede cargar en el celular y puede enviarlo a uno o a otro. Es decir, que hay un intercambio del producto final que nos parece muy interesante. Ahí hemos querido representar en la diapositiva el proceso según el cual la persona va desde el problema hasta la solución y todo el proceso que sigue dentro de la estructura del App Inventor. Este modelo que nos queda por presentar es un modelo de microproyectos que ustedes lo están viendo en pantalla. La primera vez que pusimos en marcha este proyecto fue en el año 2009, cuando el gobierno uruguayo nos encargó de realizar una formación en el incipiente Plan Ceibal para escuelas especiales de Uruguay. Uruguay tiene en todo el país 86 escuelas especiales públicas, con lo cual nos enviaron dos maestros de cada escuelas especiales, unos 170, 180 maestros, a esta formación que duró unos cuatro meses. Trabajamos con ellos, dentro de todos los contenidos, este modelo, que es un modelo que, si ustedes miran, en la primera parte habla, en la barra de arriba, en la barra superior, habla de las competencias, que son las competencias transversales que vamos a trabajar en este microproyecto y que va a unir diferentes áreas curriculares. Debajo, la siguiente barra, es el software y el hardware que vamos a utilizar, incluyendo rampas digitales en el caso de necesitarlas. Después, debajo, están las actividades, como en toda actividad educativa, hay una actividad, un antes, un durante y un después, ¿verdad? Y la tecnología puede estar en cualquiera de ellas o en todas ellas. ¿Y de qué se trata esta propuesta de trabajar en microproyectos? Esto surgió, como les decía, en ese año, en el Plan Seibal, y nosotros veíamos que la llegada de las computadoras a las escuelas, lo que estaba sucediendo muchas veces, es que, bueno, se utilizaban las computadoras porque se tenían, pero a veces sin hacer, no siempre, se hacía este proceso de análisis de qué es lo que queríamos lograr con los niños, que es lo que presentábamos en el primer modelo, a dónde queríamos llegar para elegir el recurso adecuado. Entonces, les propusimos elaborar actividades de aula, pequeños microproyectos, porque, bueno, el uso de la tecnología debe estar planificado, debe estar pensado, debe estar pautado. ¿Y qué tiene de interesante este trabajo de microproyectos? Por un lado, es que nosotros les proponíamos actividades que estén relacionadas con la vida, que sean actividades que los niños puedan trasladar a sus actividades cotidianas. Está centrada en el alumno, en su motivación intrínseca, eso es lo que intentamos promover, ¿no? Todos sabemos que los alumnos aprenden mientras nosotros logremos generar el interés. Si hay deseo de aprender, vamos a lograr que ese alumno aprenda, que se interese y que aprenda. Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo. La idea era que ellos pudieran proponer, una vez que nosotros trabajemos con ellos, qué actividades se podían hacer con las XO, además de todos los modelos que ya estuvimos trabajando, que ellos pudieran proponer actividades que también fueran actividades grupales, que no siempre esta cuestión de que aparece a veces el fantasma de que la tecnología nos aísla, nos individualiza, pero que también se pueden hacer actividades colaborativas, en grupo, cooperativas, con la tecnología. Y también que requiera que el alumno realice un producto, o sea, que el alumno actúe, ¿no? Esto tiene que ver con aquella frase conocida que dice, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme participar y lo aprenderé, ¿no? De la práctica educativa, ¿no? Entonces, queríamos compartirles el resultado de este trabajo que hicimos, que es un libro que editamos para UNESCO, que se llama Laptop andamiaje para la educación especial, si ustedes lo pueden descargar, es gratuito, yo lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver, se puede descargar de internet. Y les quería compartir un modelo, un microproyecto, como para que ustedes tengan una idea, pero después ustedes lo pueden descargar, el libro tiene diferentes capítulos, dentro de esos capítulos hay algunos que tienen que ver con las diferentes áreas curriculares, en donde nosotros hemos hecho un desarrollo teórico de esa área curricular y después te invitamos a los docentes a participar elaborando microproyectos para cada capítulo de esa área curricular. Ahora estoy poniendo en pantalla un ejemplo que se llama Conociendo animales de la fauna autóctona del Uruguay, ahí están sus autoras, son docentes del norte de Uruguay, las áreas curriculares que trabajan de forma transversal e integrada, las competencias que propone trabajar este proyecto, el software que vamos a utilizar, y más abajo los tres momentos, como les presentaba en el modelo, un momento de iniciación o motivación, un momento de desarrollo que viene más abajo, con la actividad propiamente dicha, que en este caso era con el uso de la XO, y una etapa final que es de consolidación, de ampliación y de evaluación. Entonces, si ustedes pueden ver, más abajo está desarrollado, en este caso, recién Rafael hablaba, por ejemplo, del Inspiration y de los mapas conceptuales o mapas mentales, este es un programa que tiene la XO, que se llama Laberín, que permite también desarrollar mapas conceptuales. Vamos a volver a la presentación. Ese microproyecto que les estaba mostrando, trabajaba un poquito más abajo también el tema de la lengua de señas, porque también estaban docentes de todas las escuelas especiales, y bueno, en este caso era de la Escuela de Niños Sordos. Entonces, acá les voy a compartir este video de un ejemplo de actividad. Esto que están viendo sucede en el Parque de la Amistad, que es un parque inclusivo que hay en Montevideo, Uruguay, desde marzo de este año, que tiene un espacio tecnológico, que CREATICA ha trabajado para desarrollar este espacio y para llevar adelante la propuesta educativa, no solo este espacio, sino del Parque de la Amistad. Hay una persona interactuando con una computadora y con un programa que se llama Sueña Letras, y aquí hay niños que ya pasaron, que ya utilizaron programas para aprender lengua de señas e intentan armar una frase. ¿Quieren hacer helado? Sí, ¿no? ¿Quién va? Comienzo. Lo que se busca en este espacio, además de compartir con otros todo esto que nosotros les estamos mostrando y las diferentes herramientas tecnológicas, es sensibilizar a otras instituciones, a los niños y a los docentes que de pronto no estén tan cerca de estas temáticas, que bueno, que conozcan, que conozcan otras modalidades de comunicación, que se vayan sensibilizando en relación a la discapacidad, ¿verdad? Otro recurso que queríamos compartirles en relación a la lengua de señas es este programa que se llama Te Cuento. Te Cuento es un programa, voy a ponerles un video, ahí Rafael lo tiene también en su celular. Es un programa que se usa en Android, se puede usar en celulares, se puede usar en tablets, que permite desarrollar cuentos, ahí yo les estoy mostrando en el video cómo puedo realizar un nuevo cuento, utilizando imágenes que puedo sacarlas con la cámara de fotos, traerlas de mi computadora, buscarlas en internet, yo previamente había descargado imágenes de un cuento, que encontré en internet, ahí estoy cargando la imagen, seleccionando una parte de esa imagen, puedo escribir un título o un texto y en la parte superior puedo colocar un video que se graba, en el mismo momento se activa la cámara y ahí aparezco yo con la posibilidad de, tocando el botón rojo, grabar el video. Esta es una herramienta que puede resultar bien interesante, que si bien fue pensada en las personas, en los niños sordos, en la lengua de señas, también es la herramienta. El último modelo que vamos a ver, y voy a hacer muy rápido, porque si voy a hacer la parte de... Rápido, yo creo que la parte de debate y de intervención es muy interesante, es la planificación centrada en la persona, que nosotros lo hemos adaptado, la tradicional planificación centrada en la persona, aprovechando los recursos digitales y en este caso un campus virtual que solemos trabajar, que es de acceso libre y abierto, es campus.capacidad.es. Ahí se pueden formar grupos para trabajar dentro de la planificación centrada en la persona. El caso que hemos traído, es el de Juan Luis, Juan Luis es un chico español, adulto, que tiene graves dificultades de comunicación, tiene un nivel de inteligencia bastante conservado, bastante bien, dentro de los cánones, y sus dificultades, digamos, es de cómo poder llevar a cabo un proyecto de vida y en ese sentido la planificación centrada en la persona, frente a los modelos anteriores que ha comentado Roxana, que es de los microproyectos, que es un carácter curricular, el de los bloques lógicos, pues un modelo que intenta representar visualmente determinadas circunstancias, o el de las cinco fases. La planificación centrada en la persona tiene un carácter más comunitario, es decir, que la tecnología y todos los recursos participen de forma activa, no solamente ya en la escuela, sino los servicios médicos, los servicios psicológicos, sociales, comunitarios, es decir, hacer partícipe a toda la comunidad de esa situación en la que una persona necesita apoyo debido a unas circunstancias que le dificultan el nivel de inclusión dentro de los conceptos de diversidad. Como vemos en el gráfico, en el centro aparece la persona y alrededor de él aparecen los amigos, las familias y las diferentes instituciones. Tradicionalmente, se suele hacer que la persona con necesidades especiales tenga que ir recorriendo diferentes servicios. En este caso, son los servicios los que tienen que ir y observar a la persona. Se parte de un modelo así, formado como una flecha, que lo que intenta de alguna manera es partir de los sueños. Ahí tenemos a Juan Luis en ese grupo que se formó a partir de la iniciativa de determinadas compañeras del Gobierno de Andalucía y diferentes profesionales dieron su visión del tema y se formó ese grupo de apoyo que es fundamental. Ahí estamos viendo de forma muy gráfica cómo el perfil de la persona está en el centro, su sueño es lo que es realmente importante y el resto de los recursos, tanto institucionales como digitales, se ponen a su servicio. Tiene diferentes fases, diferentes procesos y creemos que es un modelo comunitario que hay que potenciar porque realmente se consigue lo que se desea al final. Y todos los que trabajamos en este campo de la discapacidad, la diversidad funcional, lo que pretendemos es apoyar a que las personas encuentren su propio camino y en ese sentido nos parece que la persona debe ser el protagonista, debe ser el que marque cuáles son sus sueños y ese grupo de apoyo con un facilitador que compre un rol muy importante porque es la persona que hace que se articule los diferentes elementos, creemos que es algo que realmente hay que potenciar y cada vez le damos más importancia. En el caso de Juan Luis, lo vemos aquí con su madre, no tenía lenguaje oral y cuando escribía algo lo hacía dentro, señalando dentro de un tablero de tipo manual, ya lo puede hacer a través del medio digital con una síntesis de voz que le reproduce su voz y su participación gracias a los diferentes elementos como WhatsApp y diferentes recursos que le facilitan la comunicación, realmente su nivel de competencia, su nivel de empoderamiento ha sido muy superior al que se conseguía antes de tener estos recursos. Ahí vemos también diferentes adaptaciones que le hemos hecho del mobiliario, diferentes recursos y como comentaba al principio, cualquier tipo de información más específica que se necesite sobre cada uno de los casos, pues estaremos encantados de hacerlo. Quizá la parte final sean las conclusiones. ¿Te parece, Roxana? ¿Qué es lo que hace que esos recursos que hemos ido mostrando, hemos puesto ahí una persona soplando, este impulso que damos para que las cosas se muevan? Nos parece interesante acabar nuestra charla haciendo una pequeña reflexión sobre por qué hay cosas que funcionan y otras que no funcionan. porque a veces y sobre todo en el tema de la tecnología pensamos que es un problema económico, que hay países más avanzados y que allí la inclusión funciona mejor y no es así. Realmente, sabemos todos que si hay más recursos hay más facilidad, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero no porque haya más recursos se consiguen mejores resultados y porque haya más tecnología se consigue mejor resultado. Creemos que hay diferentes elementos que son los que impulsan y hacen lo que hemos ofrecido desde nuestro punto de vista con esos cuatro anillos, con esos cuatro referentes y luego esos modelos que podrían ser constructos en el sentido de que una especie de metacognición sobre lo que estamos haciendo, por qué ese impulso hace que las cosas en muchos casos funcionen y en otros casos esas faltas hacen que los recursos se queden en las aulas en otros lugares sin tener la utilidad que nos gustan. Bueno, nosotros nos planteamos para finalizar tres grandes conclusiones. La primera que ustedes pueden ver ahí que tiene que ver con trabajar por competencias y no por etiquetas que lo venimos planteando desde el comienzo, ¿verdad? Desde donde nosotros miramos el tema es de donde vamos a establecer las prácticas, ¿verdad? Si nosotros nos basamos en la discapacidad es muy probable que busquemos, seleccionemos materiales y seleccionemos herramientas que tengan que ver con esa discapacidad. Hubo una época en donde, por ejemplo, se desarrollaban procesadores de texto para niños con síndrome de edad o procesadores de texto para niños con determinada discapacidad y así sucesivamente programas asociados a una discapacidad. Y eso en realidad lo que hace es que esa persona quede más aislada, ¿verdad? porque lo que nosotros estamos proponiendo es mirar cuáles son sus competencias, qué es lo que queremos desarrollar y llevar a que esa persona pueda utilizar las mismas herramientas que usamos todos. Sí, tener en cuenta si hay una dificultad de accesibilidad vencer esa barrera, pero no ofrecerle un recurso diferente, sino que pueda utilizar el mismo recurso que usamos todos. Por eso nos parece importante esta primer conclusión desde trabajar desde las competencias y no en relación a las etiquetas. El segundo conclusión que nos parece interesante es el tener modelo de referencia. Creo que ya el discurso político, educativo, pedagógico de las posibilidades inmensas que tiene la tecnología, yo creo que ese discurso ya se debería de finalizar. Siéntose tan brusco, pero creo que esa parte ya está. La tecnología está aquí y ya está. Nadie habla de la luz, la importancia que tiene la luz eléctrica, eso ya se sabe. Lo importante y creemos que ahí lo apoyamos es qué hacemos con la tecnología en concreto en el aula y con la persona. Es decir, qué hace un docente con su tecnología en su aula. Es decir, pasar de las ocurrencias a las evidencias. Es decir, investigar y en ese sentido apoyamos cualquier iniciativa que lo que pretenda es ver el resultado concreto y real que sostiene en el aula, teniendo en cuenta también que la educación no es causa-efecto, es decir, que cualquier acción que se haga hay que esperar un tiempo prudencial para que tenga efecto. Pero nuestro propósito y en esto llevamos tiempo trabajando, es precisamente ayudar a que se use la tecnología y para eso creemos que hay que simplificar a veces el discurso, que hay que simplificar la intermediación que se hace con el aula y proporcionar diferentes elementos, diferentes salvavidas que comentamos al principio, donde el profesor pueda apoyarse y facilitarle su trabajo, un trabajo complejo, difícil y que cada día se plantea como un reto cada vez más complicado. La última sección que dice docentes informados, formados y colaborativos, a mí me hacía recordar un caso, yo le comentaba hoy a Rafael, de un niño de nueve años, facundo, uruguayo, que en marzo de este año por una operación perdió su visión. Y bueno, llegó a Creática, además de con sus dificultades visuales, muy, triste, muy apenado por haber tenido que dejar su escuela, la escuela de su barrio, su escuela común, su escuela regular, donde él asistía, porque sus docentes no sabían qué hacer con un niño así. Entonces, esto me hacía reflexionar de la importancia de que los docentes estemos informados. A veces, no se trata de ser especialistas en cada uno de los temas, pero sabiendo al menos que estas herramientas existen, que estas herramientas son gratuitas, que te pueden descargar de internet, que inclusive muchas vienen con manuales de uso, bueno, buscar apoyos en el caso de que no seamos tan hábiles con la tecnología, podríamos haber logrado que Facundo no tuviera que dejar su escuela, ¿verdad? Y darle el pase a la escuela de tíos, como tuvo que hacer todo este año, para adquirir herramientas que necesitaba, que también le resultó muy útil esta instancia, pero que si esta escuela hubiera estado informada o hubiera estado formada en relación a estas herramientas, muy probablemente Facundo hubiera podido continuar su educación en su escuela. Entonces nos parece muy importante que entre todos reflexionemos acerca de la importancia de conocer, de investigar, de informarnos, de compartir, de generar lo que nosotros llamamos una inteligencia colectiva, ¿verdad? Que esto se trata de que cada uno de nosotros tiene una parte del conocimiento y compartiéndola seguramente vamos a enriquecernos todos y vamos a poder trabajar mucho mejor con las personas con discapacidad que de quienes estamos hablando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su atención, creo que vamos a ir dejando por acá y bueno, abiertos a que si hay alguna pregunta o alguna consulta acá estamos para responder.